que tal amigos aquí les traigo un tutorial es un arreglo del Miguel Montoya y pues es un arreglo muy básico y muy conocido porque está después del primer requinto de la canción de sonora y sus ojos negros y pues está muy simple pero muy bonito y va en este ritmo y lo vamos a hacer en el tono de la y a comenzar bueno pues primero en la cuarta cuerda le vamos a dar el cuarto traste una vez luego vamos a bajar el segundo traste en la misma cuerda y le vamos a dar un golpe luego en la misma cuerda le vamos a dar abierto y luego lo vamos a bajar a la quinta cuerda y le vamos a dar el cuarto traste entonces aquí ya vamos esto es lo que hemos hecho ya lo que sigue es cuarta cuerda segundo traste luego vamos a bajar al abierto le vamos a dar abierto a la cuerda y luego le vamos a dar el cuarto traste en la cuarta cuerda y luego vamos a bajar el segundo traste en la cuarta cuerda y luego le vamos a dar abierto a la cuarta cuerda y luego le vamos a dar quinta cuerda cuarto traste entonces todo esto se va a escuchar esa es la primera parte de este reloj lo vamos a hacer en tres partes a ver si se mira mejor aquí ok y en la segunda parte de este reloj es repetitivo son tres pisadas le vamos a dar a la cuarta cuerda cuarto traste luego le vamos a bajar al segundo traste en la cuarta cuerda quinto quinta cuerda cuarto traste esto lo vamos a hacer siete veces lo voy a la última vez va a ser igual en la cuarta cuerda cuarto traste y luego vamos a bajar al segundo traste cuarta cuerda quinto traste digo perdón quinta cuerda cuarto traste y luego suelto esa ya es la última la última vuelta entonces va a ser así esa es la segunda parte entonces voy a hacer la primera parte y la segunda parte juntas entonces esta es la tercera parte y le vamos a dar dos golpes a la tercera cuerda traste número seis y le vamos a dar un golpe a la quinta cuerda traste número siete otra vez le vamos a dar dos golpes a la cuerda número tres el traste número seis y luego le vamos a dar abierto a la cuerda número cinco y así se escucha en el ritmo normal entonces todo completo se tiene que escuchar así y pues es todo amigos ojalá y lo puedan usar y les sirva este tutorial es para el ritmo este que me parece que le llaman balseado y pues si les gustó este tutorial dejen un like comenten de que artista quieren arreglos y si les gusta pues voy a seguir haciendo tutoriales muchas gracias suscribirse al canal